Hay dos tipos de trucos de cocina, los que no valen para nada y solo te hacen perder el tiempo y los que de verdad funcionan y te permiten llevar tu cocina a un siguiente nivel. En este vídeo te voy a enseñar 20 de los que funcionan y que normalmente aprendes solo trabajando en restaurantes, como trucos para que los productos te queden super jugosos en el interior, o a hacer mayonesas de distintos sabores, técnicas de emplatado, o a cocinar en sartenes sin antiadherente pero sin que se peguen los alimentos. ¡Vamos a ello! El primer truco es uno super útil en casa, porque todos nos hemos hecho alguna vez un huevo pochado o un huevo escalfado. Pero, para que quede un huevo perfecto, redondito y que quede en su punto, es importante la técnica. Y te voy a enseñar hoy el truco que usamos en restaurantes. Primero, vamos a hacer un baño a partes iguales de agua y vinagre blanco. A continuación, sumergimos los huevos en el baño de uno a uno y los dejamos reposar durante unos 10 minutos. En este tiempo, el ácido del vinagre creará una película alrededor del huevo, que lo protegerá y hará que quede con una forma perfecta al cocerlo. Pasado este tiempo, los sacamos con cuidado con un cazo, retiramos un poco del líquido y lo introducimos en un cazo con agua caliente pero nunca hirviendo o puede romper el huevo. Deja que se cocinen durante unos 3 minutos sin moverlos, pero asegurándote de que no se pegan en el fondo. De esta forma, habrás conseguido unos huevos pochados perfectos, con una forma redondita y sin perder nada de clara. Solamente así, con aceite, sal y pimienta, es un bocado increíble. Truco número 2. No todos los huevos son iguales y la técnica para escalfarlos de codorniz es distinta. Lo primero que tenemos que saber es cómo se abren. Con un cuchillo pequeño pero afilado, identifica el lado más grande. No cojas la parte fina, pues es más estrecha y no cabrá la yema por el agujero. Introduce la punta del cuchillo y haz un corte alrededor de todo el huevo y ya lo podrás sacar. Abre unos cuantos y ponlos en un plato. Para cocerlos, pondremos un cazo con agua humeante pero no hirviendo. Le añadimos 2 cucharadas de vinagre de vino blanco, hacemos un remolino con una varilla y añadimos todos los huevos de golpe. El remolino hará que los huevos mantengan la forma. Cuécelos durante apenas un minuto, sácalos y quedarán espectaculares. A todos nos ha pasado que compramos hierbas de más y se nos ponen malas en la nevera. Pues hoy, un truquito para conservarlas durante más tiempo. Coge dos trozos de papel de cocina y mójalos con la mano o con un pulverizador. No los metas debajo del grifo, pues no los queremos empapados. A continuación, dobla el papel a la mitad y enrolla en él las hierbas. Este truco te permite preservarlas más tiempo en la nevera, pues los tallos tienen un ambiente fresco y húmedo. Si quieres preservarlas incluso más tiempo, escáldalas en agua hirviendo durante escasos segundos y pásalas a un bol con agua y hielo. De esta forma quedarán con un color súper verde y fresco. Y así, al hacer un aceite con ellas, triturándolas en un vaso, no perderán nada de color. Este aceite lo puedes guardar tal cual o lo puedes colar para separar los sólidos de las hierbas del aceite completamente infusionado y con este color tan profundo. Si utilizas aceites de sabores y colores, puedes hacer salsas como una mayonesa con esos sabores y colores. En este caso, hice un amayo de albahaca y es de las mejores que he probado nunca. ¡Guau! Sabe como una mayonesa de pesto. Es impresionante. Y si le ponemos un diente de ajo, ya sería un pesto absoluto. ¡Espectacular! Y con esta impresionante mayonesa te voy a enseñar el siguiente truco. Normalmente, si quieres meter algo en una manga o en una bolsa, obviamente hay que doblarlo. Si no, se van a manchar todos los bordes. Pero ese no es el truco. El truco es doblarlo a la mitad, remangar los bordes y colocar la manga de tal forma que quede sujetada en los bordes de un vaso o recipiente. Así podrás utilizar las dos manos para llenar la manga y podrás trabajar mejor, más rápido y más limpio. El siguiente truco es súper fácil y es que cuando vas a cortar no puedes hacerlo con una tabla que se mueva. Tienes que estabilizarla. Y hay mucha gente que lo que hace es poner un papel así, mojado. Pero esto realmente no sirve para nada. El truco perfecto es cortar ese papel y hacer bolitas y ponerlas en los extremos de la tabla. De esa forma, esto ya no hay quien lo mueva. Se queda completamente fijada. Una vez fijamos bien la tabla, los cortes son más fáciles. Pero este corte en cebollas y chalotas es el que más vemos pero siempre resulta difícil, pues se abren los extremos, se desmontan las capas y al final siempre quedan algunos trozos irregulares y una parte del final que no sabemos cómo aprovechar. Para hacer cortes mucho más precisos y sencillos, separa las capas de la cebolla o chalota, cortalas en tiras finas y después puedes cortarlas en los cuadraditos más finos y perfectos que hayas visto. A la hora de cortar, es muy útil hacerlo rápido, así que para cortar tomates cherries de forma rápida y eficiente, coloca la mano encima de ellos y pasa un cuchillo de sierra, cortando todos a la vez. Pelar tomates no se hace bien con un cuchillo ni con un pelador, pues tienen una piel muy lisa y resistente. Para pelarlos bien, hazles un corte en cruz en la base, introdúcelos en agua hirviendo medio minuto y sácalos a agua con hielo. Así la piel se desprenderá y se pelarán solos. Y hablando de trucos, para aprender a cocinar normalmente hay que ir a una escuela o trabajar en restaurantes, pero si quieres aprender de cocina de una forma bien estructurada y no tienes el tiempo o los recursos para ir a una escuela presencial, échale un ojo a mi curso de cocina online, donde aprenderás a cocinar desde las bases, de forma organizada y construyendo tus conocimientos por niveles, para aprender de verdad y que nunca se te olvide. Como estamos viendo en el vídeo, el hielo nos va a ayudar a hacer un montón de cosas. Y en este caso vamos a utilizarlo para darle viveza, para darle frescura, para darle tersura a hierbas, a verduras, a chalotas. En este caso tengo aquí cebollino y te voy a enseñar un truco súper chulo. Es muy sencillo, coge un trozo de cebollino y con los dedos tira hacia abajo de una esquinita y rómpelo. El cebollino se retorcerá y creará unos espirales que son súper divertidos y además bonitos para emplatar. Para conservarlos con esta forma, introdúcelos en agua con hielo. También puedes introducir tiras de cebolla en el agua con hielo y de esta manera quedan con un sabor mucho más amable, más fino. Y así son perfectas para servirlas en crudo. Como ya sabes, a mí la mantequilla me parece un producto espectacular. Así que no podían faltar un par de trucos para utilizarla y aprovecharla al máximo en casa. Este primero a mí me voló la cabeza cuando lo descubrí. Y es que la mantequilla cuando la calientas se derrite y se separa la grasa del suero. Pero si pones un par de cucharadas de agua en un cazo, las calientas sin que hierva y añades mantequilla fría en cubos mientras remueves, consigues que la mantequilla se vaya incorporando en el agua, consiguiendo una emulsión estable que se puede utilizar como salsa o como medio en el que cocinar productos. Otra forma de convertir la mantequilla en algo muy especial es derritiéndola en un cazo y calentándola mientras varillas. Los azúcares y las proteínas presentes en el suero se van caramelizando y quedan con este color y un aroma que no se puede explicar. Puede que sea mi sabor y olor favoritos en este mundo. Para transformar esto en una salsa, dejamos que decante. Retiramos toda la grasa que podamos, quedándonos casi solo con el suero tostado. A esto le añadimos un chorrito de limón y ya tenemos una salsa espectacular para cualquier tipo de producto, pero en especial para pescados. Y si en vez de separar la grasa del suero, lo que hacemos es poner esta mantequilla tostada en un baño maría invertido, es decir, en un bol sobre agua con hielo, y mezclamos continuamente, revertimos el estado de la mantequilla y conseguimos otra vez emulsionarla y dejarla súper cremosa. Para hacer que el bol no se mueva mientras trabajo con él, le pondré un trapo húmedo alrededor y de esta forma no hay ni que sujetarlo. Se queda fijo y puedo, por ejemplo, ponerlo a punto de sal mientras mezclo. Esto es especialmente útil haciendo emulsiones como mayonesa a mano. Ahora, esta mantequilla la podemos pasar a un recipiente, enfriarla y utilizarla, por ejemplo, para untarla en pan o para emulsionarla en una salsa, dando un saborazo mágico. Y hablando de salsas, muchas veces nos hace falta darle un toque ácido, que las haga vivas y vibrantes. Para eso viene genial tener siempre un biberón de vino blanco o tinto reducido para dar un toque final. Se queda con toda la acidez, pero tiene un sabor más profundo y es como más redondo, no es como echarle vino así a secas. Es como una acidez que añade a una salsa. El vino así a secas es como que es más blando, es como echarle agua casi con un toquecito de acidez. Esto corrige al final una salsa. Para hacer que los productos como la carne, el pollo o el pescado queden mega jugosos, podemos introducirlos en salmuera, que es simplemente una disolución de sal en agua. Hay muchos tipos de salmuera, pero para simplificarlo te voy a dar dos. La primera, y que vamos a utilizar hoy, es del 10%. Disuelve un 10% de sal en agua caliente, es decir, 100 gramos de sal en un litro de agua, y añade los aromáticos que prefieras, como setas shiitake y alga kombu, que van genial para el pescado. Deja que se infusionen los aromáticos tapados con film durante 30 minutos, y luego deja que enfríe. Ahora podemos meter, por ejemplo, unos lomos de dorada durante 10 minutos, y de esta forma quedarán súper jugosos en el interior y con más sabor. El segundo tipo de salmuera sería para piezas más grandes, como lomos de merluza, piezas enteras de carne para asar, o aves enteras. Añade 3% de sal al agua, aromáticos si lo deseas, y deja el producto en la salmuera durante un día. Muchas veces queremos cocer con tapa, pero no tenemos una del tamaño del recipiente que vamos a usar, así que te voy a enseñar a hacer una a medida para cualquier recipiente. Cogemos un papel de horno que sea más grande que la superficie del cazo, y lo doblamos primero a la mitad, a la otra mitad, y después a la mitad otras dos veces, pero sobre el pico, obteniendo un triángulo. A continuación, córtalo de un tamaño más o menos del radio del cazo, corta la punta para hacer un agujero por donde salga el vapor, y ya lo puedes usar de tapa. Para cocinar con una sartén de acero inoxidable sin antiadherente, te voy a enseñar el truco más impresionante que he visto, para que así los productos patinen sin pegarse. El secreto está en la temperatura, y para saber cuál es la perfecta, añadimos unas gotas de agua a la sartén. Si las gotas quedan pegadas al fondo y se evaporan, la sartén no está lista. Si la seguimos calentando y parece que ya está bien, pero todavía el agua se pega al fondo y a las paredes y se evapora, no está lista todavía. Lo que buscamos es que al añadir el agua, está flote sobre la sartén. Así, habremos conseguido crear una capa de gas en la superficie que hará que ningún producto se pegue. Busca que el agua patine y resbale sin evaporarse. En este punto, dejamos que enfríe un poco para que el aceite no se queme, añadimos un poco de aceite y como ves, con muy poca cantidad, vamos a conseguir que los productos que normalmente más se pegan, como el pescado o los huevos, se cocinen a la perfección. Lo único que tienes que hacer es mantener la sartén caliente, con aceite pero sin que se queme, obviamente. Yo realmente flipé cuando descubrí esto, y vi que se podía hacer una tortilla francesa en una sartén de acero inoxidable sin que se pegue absolutamente nada. Por último, también se pueden marcar productos delicados como el pescado sin que se peguen, colocando un papel de horno encima de la sartén, y sobre este colocas el aceite y el pescado. Así se cocinará de una forma muy suave y quedará siempre perfecto. Espero que te hayan gustado estos trucos que a mí me parecen fascinantes y los utilizo continuamente. Déjame saber qué más te gustaría aprender y nos vemos en el siguiente vídeo.